¡Volvemos a repetir con Cáritas en su proyecto Santa Marta! Y bueno, muy ilusionados y con muchas ganas de empezar un nuevo proyecto One Team y enseñar a los chavales un poco lo que son los valores realmente del baloncesto, no lo que es jugar al baloncesto, pero sí los valores que lleva todo este deporte. Encima, pues bueno, lo traemos aquí a la alquería, a los chavales eso todavía les motiva mucho más, unas instalaciones nuevas con todo lo que puede estar al alcance de ellos y bueno, muy contentos de iniciar este proyecto y espero que vengan muchos más aquí. We are all one team.